Dios sea bendito, que alegría nuevamente podernos encontrar con ustedes en estos nueve días de la novena al corazón de Jesús para conocerle un poco más, para pedirle que nuestros corazones se inflamen en su amor y podamos brindarle todo nuestro ser también para ayudar a su reinado y para que muchas otras personas lo conozcan, lo amen y le sirvan esperamos que Él nos conceda esta gracia de que nuestro corazón un día pueda rendirse a sus pies y decirle Señor soy solo para ti también les queremos contar que en nuestro monasterio de la visitación de Manizales este año tenemos la gracia de cumplir 100 años en los cuales el corazón de Jesús nos ha traído para entregarle nuestro corazón y así trabajar por su reino y por la salvación de las almas y porque también muchas otras personas que también tienen ese deseo ardiente de amarlo se unan a nosotras espiritualmente y también muchas jóvenes que el corazón de Jesús llama a la puerta de su corazón para que venga a nuestro monasterio a entregarse a Él en sencillez, en alegría y en libertad los invitamos para que el 25 de octubre se unan a nuestra gran alegría vamos entonces hoy a entrar en nuestro día noveno darle gracias al Señor por la perseverancia que hemos tenido porque Él mismo nos llama y nosotros le decimos sí por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor, mi Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío por su infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Oh corazón de mi amado Jesús en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias concédenos un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pedimos en esta novena si es para mayor gloria de Dios tu sagrado culto y bien de mi alma Amén presentemos nuestra intención particular Bueno, en este día noveno, como lo dijimos hace un rato nuestro último día de novena el corazón de Jesús nos llama a que nuestro corazón sea solo para Él y que cada día le podamos decir Señor, soy solo para Ti pero para esto es importante y necesario tener una libre y voluntaria resolución de decirle sí y para esto necesitamos purificar nuestra inteligencia para que nuestra inteligencia pueda reconocerlo como Señor, creador, salvador, redentor y también entregarle nuestra voluntad inicialmente como nuestro soberano Rey, nuestro todo pero después la voluntad debe ir en un crecimiento de que esta voluntad libremente le va a decir a cada instante porque si yo lo declaro como mi Rey mi Señor y mi todo es no por momentos sino en todo instante y debo primero que todo pedirle su gracia confiar acordémonos que Él nos dice que le gusta mucho la ejaculatoria corazón de Jesús en ti confío porque la santidad es tan confiar en su sagrado corazón y en desconfiar de nosotros que tenemos la herencia del pecado original pero su gracia es más grande que el pecado porque también acordémonos lo que dice San Pablo donde sobreabundó el pecado la gracia es más grande es abundante y Dios es luz en las tinieblas entonces debemos tener esa confianza ilimitada en que nuestro Señor cambien nuestros corazones y todos los días nos da la gracia de tener un corazón alegre un corazón dispuesto a amarlo también es importante que sepamos que entregarnos a su corazón divino no es simplemente pensar de que ya no vamos a tener sufrimientos de que todo va a salir bien de que mi vida va a ser como sin sobresaltos no porque yo sigo en esta tierra y en esta tierra el sufrimiento siempre va a estar pero debo tener mi corazón en el cielo para saber que yo y cada uno de ustedes estamos invitados al banquete celestial donde está mi esposo que ya por su encarnación su vida su pasión, muerte y resurrección nos ganó para el cielo y ya nos toca a nosotras decirle sí cada día y donde hay sacrificio el amor se va fortaleciendo pero no porque solo sea mi sacrificio sino porque yo uno mi sacrificio al amor de nuestro Señor Jesucristo entonces es en cada instante tener ese corazón ardiente de unirme a Él de darle gracias de que si llega una alegría saber que es su amor saber que el sol sale porque es Dios el que hace que salga que llueve para que las plantas se fructifiquen pueda tener alimento todo es por amores de Dios todo es don y gracia y también que todo lo que yo viva si me uno a Él todo lo voy a poder llevar además que esta vida pasa rápidamente y el cielo lo tengo dependiendo de acá como lo viva en la tierra entonces puedo pasar o directamente al cielo o necesitar un tiempo de purgatorio que es como también esa gracia que el Señor me da para poderme encontrar con Él pero depende de la vida que yo lleve aquí en esta tierra entonces es pedirle todos los días su gracia para que mi corazón solo pertenezca a Él pero también es importante saber que cada uno de nosotros ustedes y yo tenemos una misión que el Señor nos regaló yo como religiosa debo ser coherente a lo que el Señor me pide y cada uno de ustedes casados con hijos solteros en su trabajo en las diferentes actividades que realicen deben hacerlo lo mejor posible porque como decíamos ahora si su Rey si nuestro Rey y Soberano es nuestro Señor Jesucristo que vino a enseñarnos a amar al Padre y así amando al Padre amamos a los hermanos y el Espíritu Santo hace morada en nosotros para que podamos actuar entonces nuestra vida va a tener ese valor que no solo es de pensar que el cielo es lejos o por decirlo que la eternidad es que yo voy para la eternidad o pienso en una eternidad lejana la eternidad la vivimos en este momento porque la eternidad se vive desde que nací ya depende como lo decía hace un momento de mí que eternidad me estoy forjando entonces los invitamos de todo corazón porque hemos estado orando por ustedes aquí en nuestro monasterio nuestra madre y todas nosotras para que ustedes reciban gracias bendición para que sus corazones se llenen del amor de Dios entonces esta es una invitación para que cada día deseemos entrar más y más en el amor de Dios porque eso es el corazón de Jesús el amor de Dios que se hace carne Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío oración final Padre eterno por medio del corazón de Jesús mi vida mi verdad y mi camino llego a ti por medio de este adorable corazón te adoro por todos los hombres que no te adoran te amo por todos los que no te aman te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte te ofrezco todas las almas redimidas con la sangre de tu divino hijo y te pido humildemente la conversión de todas las demás almas por el mismo corazón sagrado corazón de Jesús digno de la adoración de los hombres y de los ángeles oh corazón inefable y verdaderamente amable digno de ser adorado con infinitas alabanzas por ser fuente de todos los bienes por ser origen de todas las virtudes por ser objeto en quien más se agrada toda la santísima trinidad entre todas las criaturas oh corazón dulcísimo de Jesús yo profundamente te adoro con mi pobre corazón yo te alabo yo te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y de toda su corte celestial y todas las que te pueden dar el corazón de tu madre santísima amén sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía y no nos olvidemos también de ir a hacer visitas a nuestro Señor en el Calvario y allí adorarlo y amarlo porque allí encontraremos el verdadero sentido de nuestra vida y creceremos en amor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios los bendiga y en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo